Panistas poblanos afirman que llevan ventaja de votos Ciudad de México. Las salas regionales de Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, concluyeron el recuento de votos en seis de los 26 distritos electorales respecto de la elección para gobernador de Puebla. Las labores de recuento del primer día, que comenzaron a las 9.30 horas del martes, terminaron alrededor de las 3 de la madrugada de ayer, y en ellas se revisaron los distritos 9 y 10 de la capital poblana, el 13 de Tepeaca, uno de Psicotepec, tres de Zacatlán y el 6 de Teciutlán. Los 60 militantes de cada uno de los 10 partidos que participaron en la primera jornada fueron relevados. La sala superior del Tribunal Electoral ordenó de manera excepcional el recuento total de votos en los 26 distritos electorales de Puebla, relacionados con la elección de gobernador, para asegurar certeza de los resultados, en una elección en la que la diferencia entre el primero, y segundo lugar fue de apenas 122.036 votos, es decir, 4.04% de sufragios, respaldo panistas e integrantes de la coalición por Puebla al Frente respaldaron la candidatura de Marta Erika Alonso, quien de acuerdo con el último conteo del PREP, cuenta con una ventaja de 4 puntos por arriba de Luis Miguel Barbosa, candidato por Morena a la gubernatura del Estado. Asimismo, el coordinador de la campaña, Maximiliano Cortázar, señaló que la candidata ventaja con más de 122.000 votos, 24 horas.